Hola que tal amigos, hoy les traigo este video es una comparativa del Amazfit Pro contra el Amazfit T-Rex 2, vamos a empezar por lo que es el diseño, la verdad es que son dos reloques bastante similares, aunque si cabe mencionar que hay algunos elementos como por ejemplo la correa se siente un poquito más premium en el Amazfit T-Rex Pro que en el T-Rex 2 se siente un poquito de menor calidad, aunque se agradece los dos dobles sujetadores de la lengüeta que hacen que el reloque de mejor sujetado, respecto a lo que viene siendo la correa, se agradece que en esta nueva generación ya podemos cambiarla por la de nuestra elección, por la que nosotros queramos simplemente contar con la herramienta especial para retirarlas y cambiarlas por el que nosotros queramos y ya que en la generación anterior bueno pues estábamos muy limitados en cuanto a correas más que las que estuvieran disponibles de momento en internet y otra cosa que me gustaría mencionar es la profundidad del bisel esta vez quedó un poco más arriba la pantalla de hecho por eso da un efecto como que es un poco más grande la pantalla pero las dos son del mismo tamaño yo considero que la generación anterior la del Pro estaba mucho mejor ya que lo protegía de impactos más este más la pantalla no entonces creo que esto sí fue un desacierto respecto al hardware bueno tenemos prácticamente muchos muchos condiciones similares al anterior pero el más importante es este que vemos acá que es la ranura para los sensores para el barómetro que ya quedó en una posición pues más accesible y mucho cuidado con lo que buscamos de información en la tienda de amazfit de mercado libre bueno preguntan que si tiene barómetro y pues que la contesta la gente que no entonces mucho cuidado ahí esté amazfit con tus vendedores porque bueno eso es desinformación y bueno puede desalentar a la compra en el anterior bueno teníamos el barómetro una posición un poco más escondida y a mi consideración las lecturas serán un poco menos precisas no ahora son mucho más rápidas como vamos a ver más adelante y bueno éste son diferencias en cuanto al barómetro en cuanto a lo que respecta a la brújula y ahora es un poquito más complicado de calibrar pero bueno tiene una mejor vista mucho más información desplegada al momento y luce pues bastante bastante mucho mejor la brújula y sigue igual de precisa que antes como podemos ver este se sigue viendo un poco más grande la pantalla en el t-rex 2 pero bueno son del mismo tamaño como les comento lo que respecta al barómetro miren aquí tenemos las mediciones es bastante bastante similares bastante cercanas pero cuando se trata de medir lo que es la altura con respecto a la presión barométrica bueno podemos ver que es mucho más rápido en el t-rex pro ya que lo hace de manera más instantánea y en el otro bueno hay que esperar a la calibración gps para que nos dé un resultado lo más próximamente real no entonces vemos incluso una fábrica de elevación una gráfica de elevación respecto a la temperatura bueno no tenemos el sensor como tal pero bueno obtenemos esa información a través del teléfono y vemos que ya tiene igual una escala una gráfica que nos indica cómo va evolucionando el tiempo eso es bastante interesante es una interfaz mucho más moderna y más útil en lo que respecta al gps bueno contamos ya con la nueva generación de gps de quinta generación que si es mucho más rápido se conecta incluso más fácil en interiores de momento la función que a mí más me interesa verá lo de cargar mapas de momento no está disponible pero a cambio nos están entregando este visorcito que se parece mucho al radar de las esferas del dragón eso es un detalle que se ve curioso pero bueno en él podemos ver nuestra posición y nuestro camino al andar sobre el sendero y lo más interesante de todo es que podemos variar la escala desde 50 metros hasta un kilómetro para ver toda la distancia que hemos recorrido y bueno a cambio de que no nos están entregando en esta versión los mapas bueno podemos volver a la ruta de la que partimos y bueno se me ocurre por ejemplo dejar el carro estacionado y después bueno regresar a él este para ver dónde lo dejamos en algún lugar no este podemos ver mucha más información de nuestro recorrido y es bastante más moderna la lo que viene siendo esta interfaz respecto al software uno de los saltos que más me interesaba ver y comprobar con respecto al amazfit t-rex pro bueno que creció bastante el texto se agradece porque era pequeñísimo las notificaciones no las puedes ver a primera vista en este ya se pueden ver y lo mejor de todo señores y señoras ya podemos contestar los mensajes con mensajes predefinidos para que si estamos no sé manejando haciendo algo importante bueno la gente sepa que ya leímos un mensaje y que bueno de alguna forma ya le confirmamos que no no se quedó en visto no eso es bastante bastante interesante y me encantó de esta nueva generación como podemos ver los iconos en nuestra nueva generación miren son mucho más grandes la respuesta al tacto es un poco extraña siento a veces como que no es tan precisa pero bueno este en el otro era un poco más un poco más fluidita la 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 respuesta al tacto pero si los iconos eran mucho más pequeños entonces se agradece que en esta generación ya tenemos iconos más grandes y como podemos ver son mucho más visibles y gracias a la mejor resolución se aumentó la resolución en esta generación de la pantalla la verdad luce increíble estar nueva resolución se mantiene la pantalla amoled y bueno por ejemplo en lo que respecta al control de música los controles son bastante similares siguen siendo es a mi gusto pequeños más que nada la parte de control de volumen se agradecería unos controles un poquito más más grandes para no estar ahí adivinando dónde están y vamos a dar al salto a lo que siguen siendo las aplicaciones así es ya tenemos como tal una tienda de aplicaciones este es el nuevo salto que se va a dar en estos reloj tenemos pocas y la mayoría obviamente diseñadas por este zip de amazfit y no son bastantes pero ya ya se puede ver una evolución y la empresa promete que va a haber disponibles muchas más aplicaciones en un futuro entonces es un punto de partida para crear un ecosistema mucho más grande de lo que viene siendo los relojes de amazfit y bueno ya podemos ver que tenemos incluso está una pestaña de más porque bueno van a ser bastante más aplicaciones y tenemos algunas curiosas que bueno como todos los relojes de casio por ejemplo lo que es el reloj mundial ya podemos ver nuestras tareas pendientes lo que igual este me pareció bastante bastante interesante es este que ya tenemos lo que viene siendo una calculadora si así es una calculadora como los nuestros relojes de antes de casio así es se está tirando muy muy fuerte con con todo no lo que es a la exploración a los relojes utilitarios o sea es verdaderamente ya un reloj mucho más inteligente este tenemos este nuevas funciones y más que se pueden descargar por ejemplo lo que son las este las fases lunares este para obviamente saber igual las condiciones de pesca otra pega más a los relojes de casio el calendario igual miren podemos ver ya más fácilmente que día a qué día va a caer tal fecha no de una solo vistazo no tenemos que sacar el reloj y la personalización de momento se agradece que ya contamos con un poco más de esferas que en la versión pasada la versión pasada se quedó apenas con 32 esferas y mucha gente dice sí sí se puede personalizar pero no de manera oficial y la verdad siempre es mejor hacerlo de manera oficial en esta nueva actualización como pueden ver contamos con aproximadamente unas 100 esferas que incluye obviamente esferas de la generación pasada más otras nuevas que la verdad están bastante bastante padres y lo mejor de todo es que podemos cuando activamos lo que viene siendo la pantalla siempre despierta que sabemos que gasto un poquito más de batería pero qué bueno lo que va a hacer esta actualización es que cuando dependiendo de la esfera del reloj se va a adaptar está este display siempre activo al diseño que tenemos el reloj entonces se ve genial no es como si se apagara una parte nada más del reloj y siguiera funcionando la otra eso se ve bastante bastante genial este es de mis favoritos se ve bastante futurista de pixeles y miren se conserva lo que es el pixel ya que no se ve bastante bastante bien la pantalla como les digo un brillo excelente unos ángulos de visión muy buenos y la resolución bueno mejoró bastante la calidad problemitas pues bueno trae una función que es para controlar la cámara como podemos ver bueno podemos controlar la tomamos fotos pero al vincularse vía bluetooth y volver a entrar a la aplicación zip se traba esto es bastante molesto porque no puedes hacer prácticamente nada hasta que no desvinculas el teléfono esto es hay que checarlo porque es un bug y bueno mi veredicto por el precio que vale unos 4 mil 400 pesos la verdad es que ofrece bastante bastante reloj o sea está ya hasta la altura de bastantes competidores y si mejoró bastante yo la verdad pensé que iba a sobrar una actualización de software pero no es una actualización bastante buena de hardware y definitivamente yo me quedo con el amazfit y rex 2 se los recomiendo bastante no duden en comprarlo no se van a arrepentir muchas gracias